¡Suscríbete al canal! ...y García Goyena, observen hacia ese lado, noten allá, maquinarias, dos retroexcavadoras, similares a las que estamos observando en estos instantes, fueron robadas, fueron sustraídas desde este lugar donde permanecían parqueadas, estacionadas durante la noche de este miércoles. ...nos indica que esto habría ocurrido alrededor de las once de la noche, vamos a tratar de mantener el diálogo rapidito para poder dialogar. Estamos en vivo en estos instantes para RTS, para poder conocer de cerca qué ocurrió, porque aquí, miren, en esta casita donde permanecía el guardia o la persona encargada de las maquinarias, llegaron delincuentes para someterlo, me dicen, con armas de fuego. Mi estimado, buen día. La versión que yo supe, que al guardia le han sometido, porque el guardia ha estado aquí, en este lugar, sentado, haciendo guardia, cuidando, como ve usted todo, y las máquinas que estaban ahí, entonces le someten al guardia, lo... ...lo amarran, lo amarran los pies, las manos, y lo... y lo meten al cuartucho de él. Entonces ya, y luego, hacen de las suyas ya. Se llevaron las dos máquinas. Se llevan las dos máquinas. Ahora, usted es dueño de una de estas... De una, de una retroexcavadora. Usted las alquila, ¿verdad? Sí, yo alquilo a la compañía. Ahora, resulta un poco raro que alguien pueda robar este tipo de maquinaria. No es raro. ¿No? Siempre, ustedes son periodistas, siempre dicen, robar un retroexcavador en tal lugar, le someten al operador, y lo llevan. Entonces, usted sabe cómo está la delincuencia, ¿no? Lo extraño también es que este tipo de vehículos no corren. No corren, no corren. Es decir, máximo 30 kilómetros por hora. De acuerdo a lo que manifiesta el guardia, ¿en qué tiempo él logró comunicar a la policía? Él me dice que más o menos aproximadamente, a la noche estaba la policía, que más o menos en 20 minutos él se... Y enseguida, hasta de ahí, ahí nomás a la vuelta he encontrado a un patrullero. Y enseguida ha recorrido todo ese autor, solamente le han dado aviso que se fueron para allá, dice, o sea, para la calle Guaranda. Para la calle Guaranda. Exactamente. Porque las otras son de bajada, tienen que avanzar a la otra, que es de subida. Entonces, ya no sé más. Desde ese momento hasta la hora en la cual nos encontramos, se ha procedido ya a una persecución, incluso analizando videos de cámaras cercanas. Aún no todavía, justo yo vengo para eso, para ver, o sea, igual con el otro dueño, el ingeniero, para ponernos de acuerdo y ver cómo es lo que hacemos para tratar de localizar. Son herramientas de trabajo que uno... con sacrificio sea... ¿Cuál es el valor económico de una de estas maquinaria? La mía es un año nomás que está aquí, recién traídas, 56 mil, 46 mil dólares. 46 mil dólares. Ok, perfecto entonces. Lo que nos acaba de manifestar, lo que ustedes han escuchado, la versión por parte de uno de los propietarios de estas maquinarias, de estas retroexcavadoras que fueron robadas desde las calles Chimborazo y García Goyena en el sector centro de Guayaquil. Máquinas similares a las que estamos observando en estos instantes, las cuales estaban en este lugar sirviendo en las tareas de regeneración urbana que se llevan a cabo en la calle Chimborazo. Es lo que vemos hasta el momento. Miren, como por acá, de acuerdo a lo que manifiesta la información que le dio el guardia, la persona encargada indica que una persona llegó con un arma de fuego, le apuntó directo a la cabeza y luego otros dos se acercaron para proceder a maniatarlo. Lo metieron hasta la garita, la improvisada garita donde él pasa la noche y allí se sustrajeron los dos vehículos. ¿Cómo lograron encenderlos? En fin, bueno, la situación es que hasta el momento no se ha logrado detectar la presencia o el rumbo que tomaron estos vehículos la noche de este miércoles. Por ahora retornamos, regresamos, compañeros, mi querido Huguito, ustedes continúan con el desarrollo de más información.